¡Buenas! Bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los polinomios y sus partes. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio no es nada más que una expresión algebraica formada por la suma o restas de varios monomios. A cada uno de estos monomios, 8x al cubo menos 5x al cuadrado más 8x y menos 3, se le llama términos. Términos del polinomio. En este caso, ¿cuántos términos tenemos? 1, 2, 3 y 4. Bueno, ¿este término de qué grado es? El grado de un monomio lo que mirábamos era su variable y mirábamos el grado. Este tiene grado 3, este tiene grado 2, este tiene grado 1. Cuando no lleva nada es que lleva 1, 1 la x en el exponente. ¿Y este qué grado tiene? No hay nada, tiene grado 0. Pues a este en concreto se le llama también término independiente. Término independiente. Bueno, nos falta todavía por decir una cosita más. ¿Cuál es el grado de este polinomio? ¿Cuál es el grado? Bueno, el grado de este polinomio es el mayor grado de los monomios. A ver, este monomio tenía grado 0, este monomio tiene grado 1, este monomio tiene grado 2 y este monomio tiene grado 3. ¿Cuál es el monomio con mayor grado? Este que es 3. Pues a ese grado es el grado del polinomio. En este caso sería 3. También decir una cosa, a los polinomios lo solemos nombrar con letras mayúsculas. P, Q, R y entre paréntesis ponemos la variable que tiene. Este sería el polinomio P de X. El grado de P de X en este caso es 3. Una última cosa. ¿Cuándo decimos que es un polinomio completo o incompleto? Bueno, en este caso es un polinomio completo porque todos los monomios o todos los términos de grado menor que 3 existen. Entonces tenemos el monomio de grado 3, el de 2, el de 1 y el de 0. Bueno, vale, muy bien. ¿Qué ocurriría si tuviésemos este? ¿Tendríamos un polinomio completo? No, porque hay un término de grado inferior a 3 que no está. Pero bueno, esto es una pequeña definición. Polinomio es completo e incompleto. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si es así, dale al like y suscribiros al canal Profe Villamates.